Hola, proseguimos con el ejercicio 21 del curso de Química Orgánica en Problemas en el que vamos a ver cómo dibujar esteroisómeros de una fórmula molecular. Tenemos aquí un compuesto de 5 átomos de carbono, 1, 2, en la posición 2 tiene un cloro, 3, en la 4 tiene un OH y 5. Es una molécula con 5 átomos de carbono. Vamos a dibujarla de esta forma. Tenemos aquí en la posición 2 un cloro y en la posición 5 un OH. Y nos pide que dibujemos los posibles esteroisómeros. ¿Qué son posibles esteroisómeros? Bueno, son moléculas que tienen esta conectividad entre átomos, es decir, tenemos una cadena lineal de 5 carbonos con un cloro en 2 y un OH en 4, pero que tienen diferente disposición espacial, es decir, el OH y el cloro se encuentran en diferentes posiciones en cada una de esas moléculas, en cada uno de esos esteroisómeros. Para entenderlo un poco mejor voy a dibujar uno de ellos. Por ejemplo, voy a colocar el cloro hacia adelante y el OH hacia adelante. Las cuñas indican que estos grupos van hacia adelante. ¿Qué va al fondo? Hidrógenos, que no voy a dibujar, pero tenemos hidrógenos hacia el fondo. Y aquí tenemos nuestro primer esteroisómero. Este esteroisómero, si lo enfrentamos a un espejo, si lo ponemos frente a un espejo, vamos a observar en el espejo reflejada la imagen especular del compuesto, que va a ser esta. Esta imagen especular no es superponible con la molécula. Si rotamos la imagen especular no hay forma de hacer que coincida molécula y que encaje una en otra. Son moléculas diferentes. Es un segundo esteroisómero. Esta pareja de esteroisómeros se llaman enantiómeros. Son una pareja de enantiómeros. Tienen la propiedad de ser imágenes especulares. Los enantiómeros tienen propiedades físicas prácticamente idénticas, salvo la rotación óptica. La luz polarizada gira a la derecha en uno de ellos y a la izquierda en el otro. Pero si cambiamos uno de los grupos de posición, por ejemplo el cloro, no ambos. Si cambiamos ambos, volvemos a obtener, si ponemos los dos hacia abajo, volvemos a obtener este enantiómero de arriba, al darle la vuelta a la molécula. Pero si cambiamos el cloro, solamente el cloro, por ejemplo, hacia abajo, y volvemos a dibujar la imagen especular, obtenemos el cuarto esteroisómero de la molécula. Estas son las cuatro moléculas diferentes debido a la disposición espacial de grupos. Llamadas esteroisómeros. Estas parejas, que son imágenes especulares, reciben el nombre de enantiómeros. Son parejas de enantiómeros. Y todas las demás combinaciones que tenemos, que son esteroisómeros pero no imágenes especulares, esta, esta, esta y esta, todas estas parejas, se llaman diasteroisómeros. Son esteroisómeros, que no son imágenes especulares. Bien, y para entender un poco mejor, bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, hay una fórmula que nos da el número de esteroisómeros. Y es 2 elevado al número de carbonos asimétricos. Por ejemplo, en este caso, hay dos carbonos asimétricos. Bueno, esta es la presencia de los esteroisómeros, se me ha olvidado el comentarlo, se debe a la presencia de carbonos asimétricos, lógicamente, que en los vídeos anteriores vimos en qué consistían y cómo determinar el número de los mismos. Por tanto, con dos carbonos asimétricos, tenemos cuatro esteroisómeros. Esta cuenta suele ser lo primero que hacemos para determinar cuántos esteroisómeros hay y a continuación dibujarlos. Pero bueno, yo en este caso me fui a pintarlos directamente. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si cambiamos el cloro o el OH por otro cloro, esta molécula, aunque tiene también dos carbonos asimétricos, presenta menos esteroisómeros. ¿Por qué? Porque cuando dibujamos el primero, colocando ambos cloros con cuña hacia adelante, aparece un plano de simetría. Tenemos por aquí, por el medio de la molécula, un plano de simetría. Es decir, esta molécula es una forma meso. Es una forma meso, lo que significa que si dibujamos la imagen en el espejo de la misma, va a ser igual que ella. Son superponibles. Puedes pintarla, verás que vas a pintar exactamente lo mismo que tienes aquí. Por tanto, la presencia del plano de simetría hace que tengamos menos esteroisómeros. La fórmula seguiría dándonos cuatro esteroisómeros, pero hay menos. Hay menos debido a la simetría. Se pierde alguno. En concreto, se pierde uno. Porque después, los otros dos, con cloro, un cloro hacia arriba, otro hacia abajo, bueno, así o al revés, da igual, pues aquí ya no hay simetría y por tanto tenemos el enantiómero. Nos quedaríamos con tres esteroisómeros. El de arriba forma meso, lo que quiere decir que no tiene enantiómero, y los de abajo son una pareja de enantiómeros. Los de abajo, con respecto al de arriba, con respecto a la forma meso, son diasteroisómeros. En este caso tenemos tres esteroisómeros solamente. Un último ejemplo. ¿Qué ocurre con una molécula como, por ejemplo, esta? Esta molécula, cloro, bromo, metilo. Esta molécula tiene carbono asimétrico aquí, aquí y aquí. Tiene tres. Por tanto, esta molécula tiene dos al cubo esteroisómeros. Ocho. Ocho esteroisómeros. ¿Cómo se dibujan? Bueno, empiezas pintando todo hacia arriba. Cloro, bromo y metilo, todo con cuña. Además, esta molécula va a presentar los ocho esteroisómeros porque carece de simetría. Si te fijas, no hay elementos de simetría, no hay planos, no es una molécula asimétrica. Aquí abajo puse un bromo y quedamos en que era un metilo. Ya tenemos los dos primeros esteroisómeros de los ocho que hay que dibujar y tenemos la primera pareja de enantiómeros. Ahora cambiamos un grupo al fondo. Uno solo, por ejemplo, el cloro. No cambies más porque si no, vamos a pintar dos veces la misma molécula. Y volvemos a dibujar la imagen en el espejo. Con el cloro al fondo. Ahora cambiamos otro grupo al fondo. Dejamos el cloro como está y cambiamos, por ejemplo, el bromo. Vamos cambiando hacia el fondo. Y volvemos a dibujar la imagen especular. Y van seis esteroisómeros. Y los dos últimos, dejamos el cloro como está, dejamos el bromo como está y echamos el metilo al fondo. Dibujamos la imagen en el espejo y tenemos la última pareja de esteroisómeros. Un detalle para terminar, que se me ha olvidado antes comentarlo y me parece muy importante, es que para distinguir los diferentes componentes de, o bueno, los diferentes tipos de esteroisómeros, si son enantiómeros, diasteroisómeros, podemos utilizar la notación RS. Por ejemplo, este centro que tenemos aquí, si damos notación cloro A, B, C, en vídeos anteriores, hicimos ejercicios, no sé si fue el vídeo 20 o el 19, sobre notación RS. Y en la teoría de esteroquímica, en la lista de reproducción, también encontrarás ejemplos de notación RS. Y algún ejercicio, creo. Si giramos, A, B, C es en el sentido de las agujas, por lo tanto, es un centro R. Si nos vemos aquí, por ejemplo, a este que vamos a pintar en azul, el OH es el grupo A, esta cadena de aquí, B, C, hidrógeno en el fondo, el giro ABC es en sentido contrario a las agujas, ABC es en sentido contrario, por lo tanto, S. Esta molécula es RS, pues el enantiómero tiene todo cambiado. El centro de lo H, que aquí era S, que es este, hay que tener cuidado porque este es el de lo H, es este, por el espejo, ¿no? Este, este de aquí, pasa a ser R. Y el rojo, que era R, pasa a ser S. Cambian todos los centros quirales al pasar de molécula enantiómero. Por ejemplo, si vamos aquí abajo, este centro, lógicamente, cambió porque cambiamos el cloro de posición. Al cambiar dos grupos de posición, cloro por hidrógeno, el centro cambia de notación, por lo tanto, está S. Y al azul no le pasó nada. Sigue R. Al azul no le ocurre nada. Por lo tanto, los diasteroisómeros no tienen todos sus centros cambiados. Hay un centro que permanece, en este caso el azul, perdón, el azul permanece. Que al azul no le ha pasado nada, S. Era S arriba, sigue siendo S abajo. Por tanto, los diasteroisómeros mantienen un centro sin cambiar. Los enantiómeros cambian ambos centros. El que es R pasó a S, que es el rojo, y el que es S pasó a R, que es el azul. Y aquí volvemos con la pareja de enantiómeros. Por tanto, este centro, el de lo H, que es el azul, es este, pasa a R, y el rojo cambia a R también. S, S, R, R es pareja de enantiómeros. R, S, S, R es pareja también de enantiómeros. Y en los diasteroisómeros siempre hay un centro que no cambia. Por ejemplo, aquí el azul no cambia, cambia el rojo. Bien, pues entonces vamos a dejar ya esto, y en el próximo vídeo, en el vídeo 22, pues nos vamos a dedicar a establecer la relación entre estas parejas de moléculas. Si son parejas de enantiómeros, de diasteroisómeros, y podemos hacer, utilizar lo que te acabo de comentar aquí, pues podemos emplear la notación a R, incluso para ver si son enantiómeros o no, son diasteroisómeros, o incluso son moléculas iguales, porque a veces, como las moléculas son tan parecidas, los esteroisómeros son tan similares, a veces es difícil saber si son imágenes especulares o no, o tienes que girarlo para enfrentarlos de manera que puedas ver si uno es la imagen en el espejo de otro, y eso a veces resulta realmente complicado, entonces la notación R, S, no resuelve esa dificultad.